Lo que se estuvo desarrollando en estos días atrás son una cantidad de proyectos que tienen que ver con la remodelación del espacio público y en los distintos barrios. Es un monto que va a venir, aparentemente, que lo está gestionando hoy viajó el Intendente a la Ciudad de Buenos Aires para entrevistarse, creo que con la Gobernadora. Se bajaron unos programas que tienen que ver con Habitat Nación y eso prevé afrontar un poco la problemática de los barrios interviniendo cada uno de ellos con distintas propuestas. Existen propuestas para iluminar, para hacer veredas, para generar mobiliario urbano, algunas de mayor envergadura, depende de la problemática del barrio. ¿Cuáles son esos barrios que van a ser intervenidos? Bueno, son unos cuantos, son alrededor de 10 proyectos, con lo que tiene que ver solamente con la propuesta de Habitat Nación. Tenemos una propuesta para el barrio Evita Centenario, donde ahí se hace vereda, iluminación y una intervención en una pequeña plaza que hay ahí. Tenemos en el barrio Parque lo que es la plaza de Mario Castelló, que también fue inaugurada hace poquito con el nombre, pero que tiene que ver con equipamiento para la plaza, mobiliario urbano, iluminación. Hay un proyecto que tiene que ver con el barrio Los Robles, que es un poco mejorar el tema circulatorio dentro del barrio, estacionamientos, iluminación, que podrían generar incluso con una propuesta que tienen desde el barrio donde se podrían llegar a poner cámaras para mejorar el tema de la seguridad. Eso está dentro de la propuesta que estamos llevando a Habitat Nación. Hay un proyecto que creo que es el más importante por la envergadura que tiene, que tiene que ver con el barrio que está sobre calle Carmen Granada y el regimiento 3 de Caballería, el barrio García Neira, que hay un predio que se estaría por firmar en estos días, un convenio con el propietario que es la en el número 1, la escuela técnica. Es un predio que es de gran tamaño y ahí estamos proponiendo hacer el Parque Sur, que sería una propuesta que abarcaría a distintos barrios de la zona para mejorar todo lo que es la infraestructura de ese lugar. ¿Y qué tendría? ¿Cuál sería la novedad de ese parque? En realidad es un parque urbano que tiene diferentes propuestas, que tiene que ver con equipamiento para distintas actividades de deportes, de descanso, bueno, diferentes. En realidad lo que queremos hacer no tiene el tamaño que tiene el parque municipal, pero le queremos dar un impacto de ese tipo, con lo cual hoy en día que tiene una barrera arquitectónica, que es un tejido específicamente, que lo estaríamos sacando y con lo cual le daríamos la propiedad de que el barrio se pueda apropiar de eso y lo estaríamos mejorando. Tiene una muy buena arboleda y ahí creo que es la intervención más importante que se podría llegar a hacer. Hay otras propuestas para otros barrios, por ejemplo estamos trabajando, alguna de las propuestas que se presentó es también para iluminar y proyectar, o sea, el proyecto salió con equipamiento de mobiliario para el barrio La Lonja, que es una plaza y también una canchita que se estaría iluminando. Otra propuesta que es para el barrio El Saibo, que también tiene que ver con el equipamiento de la plaza. En realidad son un montón de proyectos que seguramente me voy a olvidar de alguno. Estamos proponiendo cerca del geriátrico, ahí lo que es el barrio Amoc, todo ese sector de barrios ahí. Lo que Miguel Fernández le llama la Casa Nido, que tiene que ver con una casa que albergaría a las víctimas de violencia de género. Y eso se trata de un edificio que en principio contaría con tres o cuatro dormitorios, depende, porque se puede hacer en etapas, un zoom y el equipamiento que eso lleva, como para albergar a esta gente que tiene que ver con la problemática que hablábamos recién. ¿También hay asfalto? Eso está dentro de otro, en el marco de otro convenio, pero está propuesto generar un anillo que tendría que ver con arrancar en la calle Raúl González, que se corta, en la calle Lagos, llegar hasta calle Leones y por calle Leones llegar hasta lo que es hoy, que está terminando la SB9. La propuesta es cerrar ese anillo porque tiene que ver con consolidar toda esa parte del barrio y sobre todo que los chicos que vayan a asistir a ese establecimiento puedan llegar a través del asfalto. Entonces se está haciendo, pero no tiene que ver con el hábitat nación, sino porque se presentaron también algunos proyectos por hábitat provincia y otros que están por fuera de eso, que en realidad el monto del que estamos hablando es alrededor de 95 millones de pesos que tienen que ver con todos estos programas. Gracias. 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 Gracias.